Algunos piensan que es una partera, otros que es una matrona, pero en realidad su función es otra. Dula es la persona que brinda apoyo emocional a la mujer durante el embarazo. Una Dula es una mujer que acompaña a otras mujeres emocionalmente en el proceso de embarazo, parto y posparto. La verdad que este rol surge de la necesidad que tenemos las mujeres de vivir estas etapas acompañadas, sostenidas desde lo emocional para tener una vivencia positiva y un recuerdo amoroso y empoderador de la maternidad. Cabe destacar que una Dula no es personal sanitario ni realiza ningún tipo de tarea clínica. Se autodefinen como guardianas de la maternidad. Hoy a la mamá se le genera mucha expectativa socialmente, individualmente y es ahí donde nuestro rol es fundamental porque buscamos la manera de estar pero sin estar. Es decir, estamos para ellas y somos ese canal y esa herramienta para que ella se encuentre allá misma porque una vez que inicias en la maternidad, desde el día que te enteras que sos mamá, escribís una historia que a su vez viene arraigada a otras historias, a miedos o no, u objetivos que te propones como persona. Y a veces se necesitan esas herramientas y esa persona que esté a tu disposición para poder resolver ese camino y para poder acompañarlo de tal manera que ese nacimiento y esa nueva experiencia sea totalmente positiva, sea consciente y sea lo más amorosa posible. Ahora conformaron la red de Dulas de Misiones. Así están en Facebook, que se constituyen un espacio para compartir experiencias. Durante el embarazo acompañamos dando información, dando apoyo a la mujer para que pueda llegar al momento del parto, sabiendo y pudiendo elegir de manera consciente lo que va a querer para ese momento. Durante el trabajo de parto la acompañamos con recursos para manejar el dolor, también brindando contención y apoyo, recordándole que esta es la elección que hizo a través de todo un recorrido en ese tiempo de gestación. Y en el postparto, que es la parte así como más heavy, ¿no? Porque, bueno, nos encontramos con un mundo totalmente desconocido, es darle ese apoyo y soporte para que ella encuentre su lugar en ese nuevo rol que va a cumplir, que es el de ser madre, y darle la posibilidad de que ella disfrute y pueda conectar con su bebé de una manera amorosa y respetuosa. La maternidad es vista como el camino hacia la mejor experiencia de la vida, y las Dulas buscan que ese camino se lo recorra de la mejor forma posible.